Te invito a suscribirte ya que el 90% de las personas que ven mis videos no lo están y eso me haría muy feliz, así que dale bro, suscríbete. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien y pues ahora ustedes se van a preguntar ¿Por qué estamos aquí si estás hablando sobre el pase élite? Pues nos vamos aquí en esta publicación de la página oficial de Omega Legends en los comentarios Omega Legends nos dice Leyendas, estamos esperando, no, estamos preparando unos eventos increíbles para que podáis aumentar vuestro nivel y conseguir más EXP, o sea experiencia para finalizar esta temporada con éxito Muy pronto desvelaremos más detalles, o sea nos están diciendo experiencia, pero ustedes dirán experiencia del nivel o del pase Si nos vamos más acá en los comentarios aquí un buen hombre nos puso que los dos es experiencia, yo también me había dado cuenta Por ejemplo en el nivel se llama experiencia, pueden ver aquí dice EXP y acá en el pase dice EXP Solamente que no sabemos de cuál de los dos, así que yo quiero adivinar qué es sobre el pase, ya que en el Discord oficial de Omega Legends La gente se ha quejado muchísimo sobre el pase, o sea que no se puede completar, así que yo deduzco que es sobre el pase Así que solamente nos toca esperar estos días a ver qué tal, así que les traigo esta información así bien flash Espero que les guste, que les agrade y pues bueno para los que no tengan oro para comprar niveles, pues aquí está su información que querían saber Así que nos veremos en un próximo video con más información y no olvides suscribirte, dejar tu buen like Y estamos en directo todos los días desde las 11 de la noche, así que dale bro, suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!